Muy bien, voy a mostrarles algunos tips para poder pintar de una manera rápida en Krita. Hay un tip que con la tecla R, creo que viene por defecto, podemos seleccionar una capa. Si selecciono donde hay líneas, Krita automáticamente selecciona la capa que deseamos. Este icono muestra lo que es seleccionar capa. Si vamos a preferencias, configurar Krita y vamos a preferencias, entrada de lienzo, acá en esta opción de seleccionar capa nos mostrará el atajo de teclado que utiliza Krita. Creo que por defecto Krita viene con la tecla R. Así que verifiquen si acá en estas opciones aparece dicho atajo de teclado. Yo lo modifiqué, desde aquí podemos modificarlo y ponerle las teclas que deseen. Entonces, acá tengo tres capas y vamos a utilizar la herramienta de relleno. Lo que vamos a ver aquí es las opciones que tiene Krita en la herramienta de relleno que es preferencia. Estas otras opciones, tengo un video explicando sobre el funcionamiento. Solamente voy a hablar de lo que es la opción de preferencia en la herramienta de bote de pintura o relleno. Entonces, tenemos tres opciones. La primera, que está ahí activa con un color amarillo, es la de capa activa. O sea, si yo seleccione esto, pintará solamente en la capa seleccionada todo lo que esté, por así decirlo, en la línea cerrada. La siguiente, la del medio, es tomar como referencia todas las capas. Selecciona ahí, ven, toma como todas las capas que haya en línea y pintará dependiendo, como dije, de las otras capas. Pero la que quería mostrarles es esta, de referencia. Aquí nos da opciones de colores. Esto tiene que ver con referencia de etiquetas para las capas. Vamos a ir a la panel de capas y aquí podemos hacer clic derecho o venir aquí abajo y hacer clic en esta flechita. Y voy a asignarle un color a la capa 4, que es el color azul. Entonces, voy a tomar la capa de abajo como referencia para pintar. Y voy a decirle, y aquí ya me dice, como referencia tengo la capa azul, o sea, la de arriba. Por lo tanto, si voy a pintar ahora, ven, tomará la capa 4 para pintar todo lo que esté relleno. De esta manera, podemos pintar de una manera más rápida. También, desde aquí podemos, por ejemplo, desactivar o activar el color. Y acá tenemos una cruz que hace referencia a las capas que no tengan color. Entonces, si yo vengo aquí y pinto, como ven, toma la capa del medio y la capa de abajo. Pero como pueden ver, la capa de arriba, 4, no la pintó o no tomó como referencia porque recuerden que tiene un color azul. Por ende, si yo la activo ahora y hago esto, ven, es equivalente como a utilizar la opción esta del medio. De esta manera podemos seleccionar las capas que deseemos, si queremos pintarla de arriba o de abajo, dependiendo de estas opciones. Ahora, un tip que suelo usar mucho más que nada en animación, pero nos puede servir a la hora de pintar, es... Voy a hacer un dibujo en la capa 4, que sería el equivalente a unos brazos, así muy rápidamente. Ahí está. Y supongamos que en la capa de abajo tengo lo que sería el cuerpo. ¿Ven? Así. Un cuerpo. Ahora, yo en la capa 3, ¿qué quiero hacer? Quiero pintar los brazos que están en la capa de arriba, 4. Entonces, si yo ahora selecciono otro color, por ejemplo el azul, y quiero pintar, como pueden ver, quita. Ahora, tomo como referencia la capa azul de arriba, pero pinto todo. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte de la capa 4, como pueden ver, no está cerrado. Así que tendría que seleccionar la capa 4 y cerrar y todo así. Lo que podemos hacer rápidamente es, seleccionar la capa 3, que es la que voy a pintar. Venir a las opciones y utilizar el mismo color que la capa de arriba. Una vez hecho esto, voy a tomar desde la capa 3, utilizando el mismo color, voy a hacer que cierre estas líneas de esta manera. Entonces, ahora cuando pito, como pueden ver, quita, cerró en referencia a las líneas. Entonces debe a que utilice la capa 3 como referencia con el color de la capa de arriba 4. No sé si se entendió más o menos, ¿no? Se entendió la idea, es, lo que hago es esto. Hacer esto en la capa 3 y como tomar de referencia la capa 3 y la capa 4 del mismo color. De esta manera, sin ocultar las otras capas, podemos pintar de manera rápida. Esto viene muy bien en la animación porque si tenemos muchas capas, o en el caso de dibujos, tienen muchas capas, pueden utilizar esto de una manera rápida, sin ocultar las otras capas. Finalmente, para ir cerrando, para no ser muy largo el video, vamos a ver lo que es heredar, o mejor dicho, perdón, alfa, la opción de alfa. Las opciones de alfa tenemos en las capas e incluso en la barra de opciones del pincel que está acá arriba. Alfa sería pintar o tomar como referencia lo que es el alfa, que son los píxeles. Entonces, tenemos acá dos opciones. Una, este signo que ahí está activado, es heredar alfa y tenemos esta opción de bloquear alfa. Bloquear alfa es para que a la hora de hacer o pintar, simplemente ven, si yo quiero pintar no funciona en la capa 3. Pero si voy acá, ahí comienza a pintar, ven, lo que hace heredar alfa es tomar los colores que estén, o mejor dicho, las niñas que tengan píxeles y pintar solamente en base a eso, bloqueando, por así decirlo, el alfa. Esto lo podemos hacer desde la capa o desde el mismo pincel acá arriba, ven. Selecciono acá, bloquear alfa y hará el mismo trabajo. Podemos hacerlo desde la capa que solamente queremos hacer o desde el pincel. Si lo hacemos desde el pincel, hará en todas las capas. Si lo hacemos desde acá, solamente bloqueará esta capa. Después tenemos heredar alfa. Heredar alfa es también un poco lo mismo, como pueden ver, hace... No, tengo acá, perdón, bloqueado. Hace un poco lo mismo, pero ven como que no funciona, no bloquea. Esto se debe que heredar alfa, esta opción cuando está activa, se muestra una línea así cruzada, funciona, por así decirlo, en forma de arriba hacia abajo. Para utilizar esta función, y voy a dar un ejemplo, voy a ir a la capa 2, voy a rellenar esto con un color negro, para que se entienda. Entonces, para hacer cumplir esta función, debemos primero, ante todo, hacer un grupo. Si presionamos la tecla control más G, crearemos un grupo. O también podemos hacer clic derecho. Perdón que me funciona mal. Podemos ir a añadir, y aquí, no, perdón, en agrupar. Y acá podemos crear un grupo, un grupo rápidamente, lo que sea. Y en este grupo debemos integrar o poner las capas que deseamos utilizar para lo que es heredar. Lo que vamos a hacer ahora es, teniendo en cuenta que la capa de abajo es la que está pintada, en este caso 2. Ahora, si yo bloqueo la capa de arriba, como pueden ver, desaparece. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Cuando yo pinte en esta capa 4, que tiene activado lo que es heredar alfa, cuando pinte, ¿ven? Pintará dentro donde haya píxeles, pero de las capas de abajo. De hecho, si yo pinto acá, Grita no lo está tomando. ¿Ven? Va pintando, incluso en la capa de arriba donde hay cosas. De hecho, si yo desactivo... Ah, perdón, estaba en la capa 2 con razón. De hecho, hago así, ¿ven? Toma la capa 3 y la capa 2 como bloqueo, el equivalente al bloqueo de alfa. Lo bueno es que podemos desactivarlo y podemos ver las líneas. Lo vuelvo a activar y bloqueo. Esto serviría, ¿no? Para pintar ciertas secciones que es parecido a la máscara, ¿no? De esta manera podemos pintar solamente secciones en la cual no salga la línea, ¿ven? Y podemos desactivarlo o activarlo en cualquier momento. Bueno, esto ha sido todo. Era un video cortito solamente mostrando estas opciones para pintar en el programa Grita. Espero que les haya sido de ayuda. Dejen en la caja de comentarios alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer. Que intentaré contestar lo más rápido posible. Será hasta el próximo video.